Para comenzar vamos a encontrar un punto un punto más o menos a la mitad de nuestro dibujo y ese lo vamos a marcar y pues en este caso vamos a hacer un cuadrito pequeño más o menos en medio de nuestra hoja y esto va a representar nuestro horizonte es el punto de donde van a partir nuestras líneas hacia afuera para representar una perspectiva en tercera dimensión Puedes hacer esto a mano o si se dificulta mucho ahorita para empezar como inicio pues puedes utilizar una regla para trazar todas estas líneas partiendo desde el pequeño punto de referencia o el punto de fuga que marcamos al inicio vamos a trazar la ventana a un lado de la puerta en este punto no me interesa mucho, mucho detalle porque recuerden más adelante vamos a vamos a entintar nuestra obra, nuestra pequeña obra aquí las vigas que le tienen a tapanco de esta casa imaginaria ahora van las tejas no debemos olvidar eso, las tejitas las tejas tan tradicionales de todos los pueblos tan hermosos y mágicos que existen en este país tan bello repito no me interesa demasiado detalle nada más quiero ver dónde van a quedar nuestros elementos en el dibujo debemos recordar siempre nuestro punto de fuga desde donde parte para para poder tener una mejor sensación de tercera dimensión tridimensional unos detallitos a la puerta las vigas los postes y aquí las láminas de la puerta todo esto es de madera es lo hermoso de estos de estos lugares mágicos aquí nada más queremos saber dónde van a quedar las cosas dónde están no mucho detalle nada más vamos a centrar nuestros objetivos para poderlo entintar las banquetitas pues aquí ya tenemos una fachada tridimensionalmente de acuerdo con algo más o menos real procurando siempre partir desde el puntito ahora nuestro nuestra puntilla voy a utilizar tinta china a ver si se deja ahí está voy a utilizar tinta china primero hay que mezclarla muy bien para que todos los elementos para que quede muy negra ya la puedo abrir con una sola mano y metemos nuestra puntilla en la tinta aseguramos que tengamos suficiente tinta pero no tanta para que vaya a provocar goteos para que no se corra demasiado ahí está un poquito floja mi puntilla y ahorita lo que estoy haciendo es estoy trazando con tinta recorriendo retrasando con tinta todos nuestros todo nuestro dibujo en este punto lo estamos haciendo de una forma básica únicamente me interesan las líneas exteriores de los objetos es algo sencillo es una figura muy geométrica con líneas paralelas líneas rectas cuadra cuadros rectángulos aquí hay que dibujar las viguitas y pues hay que agregarle sus figuritas esas figuras que aparecen en nuestros pueblos ya tradicionales mexicanos puras líneas repito si se les dificulta pueden utilizar una regla aquí trabajamos más en el detalle de las de las tejitas unas líneas básicas van a bastar porque al rato en la entintada le vamos a agregar muchas sombras unas sombras más o menos pesadonas para que se sepa para agregarle profundidad a todos nuestros objetos hay que recargar este este puntero cuando dibujas con un estilógrafo pues es un poquito el trazo es más es más los trazos son más pueden ser más finos y más consistentes pero en este punto en este dibujo me gusta mucho dibujar con punteros precisamente porque se obtienen diferencias en los grosores de las líneas y eso le agrega a mi manera de ver un carácter carácter al producto final aquí no debemos preocuparnos demasiado por el repito por los detalles o porque quede todo perfecto no no debes preocuparte por eso si algo te queda mal podemos remarcarlo retrasarlo o remarcarlo o sombrearlo las sombras corrigen todo nuestra ventanita esas son las las piezas que la componen de madera todo esto la puerta y la ventana son de madera entonces vamos a agregarle detalles más adelante para que parezca madera ahí va nuestra primera sombra debemos de encontrar el sombreado y también debemos encontrar donde está el sol debemos de imaginarnos donde está el sol para poder realizar un sombreado creíble y más realista y esas son las decisiones que tomamos cuando estamos dibujando algo imaginario aquí empezamos ya a delinear nuestras tablitas del tapanco hay que asegurarnos siempre de que haya tinta en ese en ese puntero en ese grafo aquí son puras líneas rectas paralelas nada especial aquí es donde tengo mi sol no lo voy a marcar pero imaginariamente voy a proponerlo de manera imaginaria para poder trazar mis sombras de una manera adecuada y lo más realista posible repito esta actividad de dibujar es pues es un placer y debemos de cada vez que estemos dibujando debemos de tener eso placer si no te sale bien a un principio no te preocupes siempre hay más papel y más tinta aquí estamos trazando la sombra que proyecta el tapanco de la construcción sobre la pared indudablemente de adobe mientras dibujas puedes escuchar alguna de tus piezas favoritas musicales aquí estoy haciendo cuadros el sombreado depende de la cantidad de luz que te imagines que hay y la cantidad de líneas si haces sombreado cruzado como el que estoy haciendo en este dibujo pues la sombra es más pesada y entre menos líneas más ligera la sombra aquí van líneas en diagonal a mí me encantan las sombras en lo personal y me gusta poner siempre sombras muy pesadas y en el delineado se van creando figuras ahí está ahora una diagonal del otro lado vamos a cargar nuestro grafo ahí está y esta es una actividad en la que te puedes pasar horas enteras libre de toda perturbación aquí vamos a meter más sombritas esta es la sombra de la viga de la puerta vamos a una línea vertical posteriormente dos diagonales contrarias y ahí tenemos ya una sombra más y aquí vamos a trazar la línea de la madera recuerden que la madera tiene beta y esta beta es la que vamos a simular aquí en nuestro dibujo ahí está ahí nomás qué chula de maíz prieto esa puerta ya tiene profundidad y pues los clavitos que lleva la puerta ahí van esto le agrega un toque un poquito más realista a tu dibujo cualquier cosa que le que le agregas a tu dibujo le agrega realismo si lo quieres o detalles interesantes que la gente cuando ve tu obra puede puede apreciar diferenciar este es el guardapolvos vamos a vamos a delinear nuestro guardapolvos en el entendido de que los colores en la tinta se representan en la tinta negra en blanco y negro se representan por líneas para diferenciar el color el color no se percibe ese se va a percibir en la imaginación cuando alguien vea tu obra aquí me salió un poquito de marco pero ahí está es difícil detener la cámara con una mano y dibujar con la otra aquí otra vez líneas diagonales entre más líneas le ponemos más más oscuro el sombreado y aquí le vamos a dar una perspectiva para que no se pierdan entre las sombras hay que darle una perspectiva más a las vigas para que resalten sobre el negro que tenemos de fondo en el tapanco ve nada más que chula además Prieto estas son de las figuras más sencillas bueno se me hacen sencillas a mí ya llevo llevo 39 años haciendo esto así ya muchas exposiciones que comencé esto es extremadamente relajante aquí aquí vamos a definir nuestras placas de madera del tapanco hay que darle algo de definición para que se note que hay madera aquí la beta de la madera otra vez y agregarle las sombras respectivas que tan detallado quieras tu dibujo que tan detallada quieres tu obra pues eso depende de ti vamos a poner ahí la banquetita a ver si no me salgo de cuadro otra vez y como la banqueta no es 100% blanca pues le vamos a dibujar unas rayitas para que simulen color y eso le agrega un poquito más de naturalidad a tu dibujo y depende depende de ti depende de qué es lo que quieras lograr qué tanta profundidad quieres que tenga tu dibujo qué tanto detalle pues eso ya es una decisión que vas a tomar tú ahí está y ahí va el detalle de las tejitas vamos a agregarle el sombreado a las a la parte de abajo de adentro de las tejas es un sombreado muy muy pesado es negro totalmente aquí estoy utilizando no estoy utilizando rayas estoy rellenando con color negro el interior de las tejas para darles definición definir un poquito más nuestras nuestra madera nuestros pequeños detalles darle más profundidad al dibujo pues bien aquí ya está de manera general esta primera edición de cómo dibujar en tinta si tienes alguna duda alguna pregunta comentario pues aquí en la en la sección de comentarios precisamente puedes puedes escribir tus dudas y las voy a estar resolviendo conforme vayamos llevando estas estas sesiones aquí en youtube pasenla bonito y tengan un excelente día mientras yo termino esta obra en la siguiente edición vamos a darle un poquito más de 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 detalle esta obra para que vayan viendo cómo cómo ahora cómo se hace en la vegetación palmeras etcétera o palmeras o árboles lo que quieran agregarle a su dibujo pásenla bien y excelente día y y y y y y y y